Y donde quedaron todos los venados grandes Los que dejaste un año antes para este año Yo creo que empezamos Empezaremos ya a hacer conciencia Empezamos a cuidar, ¿por qué? Nos vamos a quedar con puro ¡Ah, el desnillo! Y así que cuando estés en la brecha y no veas animales grandes Venados adultos Pregúntate que has hecho Años anteriores Para tener venado grande Cuando le vayas a tirar un venadito de 8 o de 6 Acuérdate Porque está cabrón, aquí andamos todos batallando Y todos quejándonos, pero nunca hacemos nada Ahora se termina la temporada No sabemos si nos vamos a quedar con este rancho Vamos a ver algunos cambios De blinds Este se va Si nos quedamos aquí probablemente traigamos otros Pero ya es el último fin de semana Y Vamos a ver El rato vamos a ver si sale algo ya ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Marranote macho Bueno, acá están los colmillones Bueno, traigo un pleito grande yo con los marranos He estado practicando diferentes tiros, el codillo Tratando de pegar la cabeza, me muevo un poquito Y ahorita iba a buscar a ese que le tiré Y que me va saliendo otro cabrón Que me va saliendo otro cabrón como a 30 metros Vamos, papá, el barrio que agarro Ni me apoya nada, ni nada 30, 40 metros Está grande el pinche marrón, pero está más grande el otro Aquí estoy pegando una divertida con madre, tiri, tiri Un jabalí en el que salió Bueno, ahora no se alcanza a ver Shhh 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 Eh Ay, qué guato tan hijo, es un pecho mal Ey Shhh Olí Lónde Soló Sz Olí Á Pecho sad Tiser Soló Er T Experience Ay Mo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video